Esta noche elegí este vestido porque quiero representar a la diosa coronada, exaltada por los versos de los juglares de mi tierra vallenata. Señorita Chocó. Esta noche elegí este vestido porque me siento hermosa y elegante. Es un traje glamuroso y sobrio que resalta mi figura. Señorita Cundinamarca. Esta noche elegí este vestido porque el color rojo representa lo que soy, pasión y amor. El corazón de mi país, Cundinamarca. Señorita Guajira. Esta noche elegí este vestido porque quiero lucir elegante y sobrio. Hoy me inspiró la magia de la mujer Guajira. Gracias por ver el video. Señorita Guila. Esta noche elegí este vestido porque es un tributo al misterio que encierra el desierto de la Tatacó. Hoy quiero ser yo. Esta noche elegí este vestido porque es un tributo al misterio que encierra el desierto de la Tatacó. Esta noche elegí este vestido porque es un tributo al misterio que encierra el desierto de la Tatacó. Gracias.